Coño, que yo estoy desnudo, pero que a mí nadie me mata desnudo, chaval. Vale, perdón. Venga, me dejo los cascos, ¿eh? Que si juego una partida, ya tengo título directo. Mi compañero de equipo juega desnudo y ganamos. Ya, tío. A ver si lo hago, tío. Están abajo. El Nico está perturbado de la puta cabeza, ¿eh? Están perturbadísimos. Están abajo. Cambiamos en todos estos personajes y todo. Ah, ¿y qué necesitamos? Un Breacher. Ah, lo cojo yo mismo. Tienes que poner el título ganando partido contra Hedrop. Tiene una ELA. Están abajo. Cambio de plan. El home ha cambiado más de equipo que de la Jungbos. Bueno, mal que cambia mucho de equipo, porque si no... Pop. Yo voy a hatch, iros vosotros a... A la mierda, ahí, ahí, ahí. ¿Hay alguien, Enrique? No. Ah, sí. Paso de izquierda. Pon de izquierda. Vale, yo aquí tengo el smoke, así que hasta que no estéis... Cocina, cocina. Vamos a servir de rancio. Está electrificada la hatch. Nicol, lo tienes que tener por ahí cerca de Fritz, o sea. Os droneo. También está electrificada. No os puedo dronear porque tengo el drone metido en punta. ¡Gueño! ¿Taleras hacia arriba? Y cuida el Jager, eh. Son dos, eh, Nico. ¿Dónde? Arriba, en la... En el techo. Voy a intentar llevarme al... Voy a intentar llevarme al... ¿Dónde? Otro jugo. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¿Otro blue? Pasillo, las one, creo. Sí, pasillo parte izquierda. Drone, ya, tienes mucho tiempo. Tengo un drone en punta, eh. Que puede ser buenísimo. Vamos a hacer el push, sí. Recuerda que llevas cargas. Ey, muchas gracias. Este es el tipo de gente que me gusta a mí. Déjame entrar por ahí abajo, maestro, que voy a... Me las puedo cambiar. Ay, perfecto. Madre mía, que hay uno bajando escaleras de congelador, tío. Pero, pero... Congelador. Ay, vamos ya, el mozi, el puto drone. Fantástico. Vamos, vamos en ello. Chavales, cuando me digáis, eh. Espera, espera, que viene el maestro. Quitamos la granada... ¿No hay granadas? No hay ruido. No pasa nada. Tiro yo la primera flash, ¿no? A ver. Ahora. Venga, venga, venga. ¡Ale, guarde! Voy, voy, voy. Vale, basta. Abierto, pare. Tranqui, tranqui. De acuerdo, está plantado. ¡Corre! ¡Va, va, va! Subimos arriba, nos subimos arriba. Nos subimos arriba sin tropear. Nos subimos. Y ya... Y ya... Vamos, limpian. ¿Qué hace ese pavo, tío? A la derecha. Joder, qué buena, tío. ¿Vas a Itami? Sí. El cabrón en diamante 2, eh. Hostia, tío. Y la main en diamante 3 con... Unos de cíclicas del campo. Muy bien, tío. Es el juguera desnudo también, ¿no? Obvio, es un poise. Sí. Tiene, no he jugado con el Rao de ahorita. Vale, están aquí arriba otra vez. Dime que no entiendo, pero lleva una salida súper baja. ¿Tú, Nico, sabes quién es el Crocson? No, ya no, tío. Ah, todavía no. Es que lleva como que... 6 y... 4, algo así. Y 800 y 6. Sí. Otro de nudo. Tenemos que hacer un 4-0 que he dicho que si Nico juega desnudo, hay que hacer vídeo. Está jugando desnudo. Está en... Está desnudo. Imaginaros a mí desnudo. Pues se pone un papel... Ah, están arriba. Ajá. Mientras el Ace no se muera... Buah, es que encima salvándome la vida. Eh, no te mueras, Nico. Madre mía, te he curado. Es que no sé quién me está disparando. No sé, pero yo os he curado. Queda mi trabajo. Joder, casi te ha pegado uno. Tiene un escudo en... Se lo voy a quitar. Escudo roto. A ver, ¿cómo vemos el plantel? Ok, droneo un poco. Sí, estaría bien. A ver, blancas, no hay nadie así. Me ha pusheado el bridge. A la derecha, pero... ¿En serio, tío? Justo cuando me muevo... Oye, pero ¿cómo nadie está mirando el bridge? Bueno, ahora es que, claro, 2-0 no creo que se pongan. Pico. Ah, que te ponen Nesca de 6, fijo. Mira, Zeta. Hombre, no es Zeta-Zeta. Zeta-Zeta no, Zeta-Zeta no, Zeta-Zeta lo que le hace. Es que sois tontos, tío. No, Zeta-Zeta, es que sos tonto. Espérate, miro drones. Vale, escucho uno en Master. Por el bridge, por el bridge. Y otro aquí, también. Sí. Sí, close derecha, piqueándote. A ver, tengo 57 segundos para matar a dos personas. Tengo una carga, cero granadas y cero drones. No sé por dónde entrar, ¿eh? Es que por aquí es un poco... Uf, me tanqueo. Yo no entiendo ni un puto drone. Roamer, roamer, roamer. No. Y ahora muy tocada. Pillao, Sledge, creo que era. Haciendo respawn con una escopeta. Es que, qué vergüenza, de verdad. ¿Cómo vas, tigre? Es que roamer con mute, tío. La madre que os parió. Por lo menos, tirame un poquito antes. Me pongo un MP5. Ático, ático. ¿Ático? ¿No? Sí, sí, sí. Están abriendo a ti. ¿La hacían repel en esta ventana? ¿Cuál? ¿Cuál es esta? Piñada, el pin 1. Ventana de juegos. Hago run out. Me va a caer una piña. ¿Están fuera de juegos o dentro? No, no, fuera, fuera. Yo voy a ir a ir a ir. Están ya, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Está britzado, ¿eh? Thermite, eso es. Thermite tocadísimo. Muerto Thermite, ¿eh? Está uno de vida. El Mavic pegado a la derecha. Muerto. Otro. Tocada, no mal. Tiro el escopeta lejana. Unos 25. No, tío, tío. Nada, ¿por qué piqueo? Tienen ático. Tira así por por arriba, Nico. Buen tirao. No, sale, sale, sale. Ahí está en punto ya. Ático otra vez. Tira, tira. Tira es contigo. Tira, tira. Tira a pillarle cuando te... Tranquilo. Mira, en su fusil. Es buenísimo, Nicolás, tío. Joder. Es que juego en un sonata que juega a desnudo, tío. Esa, esa, esa. Bueno, un poco el exot ahí, pero bueno. Seguro que el golpe que se ha habido al final... Es que le ha dado en palma en la mesa. Hombre, chaval. Que utilizo fichas de conexión. Ha puesto en freezer, la mira, en el congelador. Vamos a empezar a usar solo términos españoles. No tenía de freezer el chaval, creo que era flores. A ver, a ver quién tapea más. Por ahí. Se me olvidó ponerle C4 a la llave. Bueno, bueno, las Azami's aquí. En torre y adentro. Pero por bunker no viene nadie. No, tío, me matan. Por main, ¿eh? ¿Qué pasa si pones una Zemek? Escaladas de torre, creo. Voy a rotar. Tengo cámaras, tengo cámaras. Vuelvete. Sí. Ahí no me escalas de torre, ¿eh? Pero que tengo cámaras, que no hay. La principal, ¿eh? Ah, sí, sí que hay, sí que hay. Voy a intentar salir. No voy a intentar salirme porque... ¿Verdad, eh? ¿Qué pasa si pones a Zemek ahí? Hay uno por túnel, ¿eh? Ten cuidado. Hostia, esos son granadas, estoy pensando. Cárgame la piñada. Te voy a matar, antes de que la tires. Baja, seguro. Esto no se lo van a esperar. Hay una main, amigo. Ah, me dropeo uno ya. Columna, columna, maestro. No se van a esperar que se atén sin normal. Mato al de main. Tengo ya dentro de bomba. ¿Tienes humos? Sí, sí, lo voy a tirar. Rápido, tranquilo, sí. Columna, ¿no? Columna, columna. Aguanta el último humo, maestro. Ya, ya. No tengo para el plant, ¿eh? Hay humo, hay humo. Van a tener que posiar. Me tiran humo. Me mata. Te puse a pasillo largo, ¿eh? Lo tienes detrás. Lo tienes detrás de ti. Corre, corre, corre. Fuuu, qué buena. Chichi. Ya, mete Kudasai. Ya, mete Kudasai. Mete Kudasai, tío. ¡Qué partidón! Es que el Nico desnudo. Te lo dije, Nico. Escúchame esto. Solo yo te voy a... Madre, que paro cardíaco tuvo ese final. Mira la skin de Paul Walker. Era ahí.